Soy una más de todas las mujeres que pasaron por la vida de Maradona. Soy una de las madres de uno de sus hijos. Las mujeres pasan rápido, las madres quedan siempre. Me interesa... Perdón, Marina, pero está esta mujer... Sí, perdón. Sí, gobernadora, encantada de tenerla en el programa, la verdad. Muchas gracias. Pero estaba terminando la información, Marina Calabró. No, me voy a Lama a contarle. Perdón, Marina Calabró, sí la conozco, es una excelente... Periodista, buenas tardes ya todos. Pero de aquí le vemos su visita, qué lindo tenerla por acá. Nunca vino acá al programa, es la primera vez que está. Realmente sí, la verdad que estoy muy contenta de estar acá y los quiero invitar a todos para el domingo a las 22 horas vuelve PPT. Ah, muy bien, pero vamos a estar todos prendidos al televisor. Y cuénteme, ¿y usted va a estar? Por supuesto, una bomba, va a haber una bomba, lo anticipo ahora, una bomba. ¿Este domingo ya? Sí, este domingo. Yo con vos no quiero hablar porque sos un delincuente. No, 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 nos tiró con dardo este caballero. Yo me peleé con Gerardo Romano por ustedes. Una pregunta, una pregunta. A Alberto Fernández no le daban pelota. Ahora, ¿qué opina? Y hablaban mal de Alberto Fernández. ¿Qué dice ahora Alicia de Alberto Fernández? Que es un panqué, pero lo necesitamos. Pero yo también que es tan vente, pero por favor. Pero si hubo reunida con él esta semana. Yo me lo pensé, señor Fernández, hace un ratito nada más, lo vi un poco jeroso. No sé si anda por ahí, está todavía por ahí. Ay, qué pena. Creo que fue a hacer una promo, me parece. Y dígame, ¿su cuñada va a estar en el programa también el domingo? Vos sabés que ya llego a siempre. No, no, no. Ya me parece que se tenga que dirigir en... Estamos en la televisión, gobernadora, tenga, por favor. Yo mi cuñada la adoro, la adoro a mi cuñada. Adiós para eso, pidió permiso para no estar en la audiencia del lunes y también para estar ausente en PPT. ¿Ah, sí? ¿En serio? No va a estar. No, no va a estar, dice. ¿Va a estar o no va a estar? Sí, en PPT sí. ¿Va a estar en PPT, por supuesto? ¿Cómo me va a estar mi cuñada? Ah, pensé que estaba pidiendo permiso. ¿Ustedes están peleadas? ¿Con mi cuñadita? Sí. No, yo la adoro a mi cuñada, es lo más, es lo más. ¿Y su sobrino? Ay, pero lo que me acaba de decir, esto es terrible, yo no la conocía, pero la verdad es que la veo un poco frontal. ¿Tu sobrino va a estar también? Sí, por supuesto, siempre a las 5 de la tarde le hago la leche, como a él le gusta, que siempre le compro. ¿No la PlayStation va a estar? Sí, sí, lo tomás de boludo vos, ¿no es cierto? No, no, no. Felicita, felicita. La verdad que fue un comentario un poco. Sí, sí, sí. Fanny, por favor. Felicita, ¿te conoces a Fabiola Yañez? La mujer de Alberto Fernández, ¿la conoce, la ubica? Mira, Marinita, vos sabés cómo es esto, estás en el Candelero y tenés 50 mujeres alrededor. Yo le conozco una sola, así que nada, pero yo no quiero hablar... Moria, está en el programa de Moria. Sí, a mí no me importa, Pampito, no me importa si está de Moria. ¿Sabe, gobernadora, ayer Moria habló muy mal, lo atendió a Tato? ¿Por qué? Y porque está con usted. Mirá, Moria, yo te voy a decir una cosa. Vamos, vamos. Tato se comió esto. ¡Ah! ¿Cuánto fue eso? Hace mucho tiempo, decí la verdad. ¡Ay, Tato! No, había Moria, yo no puedo creerlo. Decí la verdad, Tato. No se dicen secretos en televisión. Yo creo, no sé, Tato, en honor a la relación que los unió, un piquito como para cerrar el programa, me parece que sería... No sé, digo, no sé, no sé. ¿Cómo levanta? Para cerrar la grieta, justamente. Un piquito. Una buena ocasión. Y no sé si va a seguir, eso le vamos a preguntar al gordo, a Nata, ¿viste? Se lo voy a preguntar porque viste que el gordo habla y habla y habla, ¿me entendés? Le mando un beso a la Nata, un beso enorme. El domingo vamos a estar ahí frente a la televisión, obviamente. 22 horas, no sé lo que... 22 horas. Mariana, hay una bomba en serio. ¿En serio? ¿Va a haber una bomba? Ustedes los periodistas... Yo la sé, yo la sé. ¿Eh? ¿Vos la sabés? Ay, ya. Mirá cómo me están apurando. Vendeme, vendeme. ¿Te vendo? ¿Te vendo? Se prueba que hay un pacto de impunidad. Pero se prueba, ¿eh? No te lo digo, Sarasa, papelitos documentados. Ay, ¿sabés una cosa? ¿Vos? ¿Sabés una cosa? Son macristas, me voy a la mierda. ¡Oh, Dios mío! No, no, no te vayas. Sarasa, vení, despidámonos de la gente. Vení, que nos vamos por el fin de semana. Sí, nos vamos todos. Gracias, Liza. Caterin, por el almuerzo. Muy bien. Gracias, Casa Rincón. Estoy vestida de Casa Rincón. Gracias, Ricky Sarkani, por los zapatos. ¿Vos también te da, Ricky Sarkani, los zapatos? No, a mí me lo dio Barbie, la hija de la Nata. ¿Y Nereides? Tengo Leneides acá, divino, perfecto. Bueno, Liza, un placer. La verdad, gracias por esperarnos, ¿no? Te vi ahí, muy ansiosa. Es calle hermosa. Ah, vos también. Quiero saludar a todos.